Luego que el Grupo Internacional Suez solicitara a la Superintendencia de Servicios Sanitarios anular el proceso de caducidad contra el SAL por el prolongado corte de agua en Osorno ocurrido en julio del año pasado, esto generó molestia generalizada en parlamentarios de la zona. Se trata del Grupo Francés Controlador de Agua Sandina y por ende principal accionista de la sanitaria SAL, quien a través de un escrito se hizo parte pidiendo la nulidad y la inmediata suspensión del procedimiento administrativo de caducidad de la concesión que lleva adelante la Superintendencia en contra de la compañía, acusando violaciones al debido proceso desde el inicio de la investigación. Al respecto, el senador por la UD, Iván Moreira, llamó al presidente Sebastián Piñera a caducar de inmediato la concesión de la empresa. Aquí lo que corresponde, y se lo pedimos formalmente al presidente Piñera, que el proceso de caducación de la concesión de la empresa ESAL por neiligencia definitivamente se le quite la concesión, porque no podemos aceptar también una presión inaceptable, pasando a llevar nuestra soberanía jurídica. Más duro fue el diputado Udi Javier Hernández, quien dijo que SAL se está aprovechando de la emergencia sanitaria más grande ocurrida en el último siglo para hacer negociaciones ocultas y tratar de mantener una concesión que todo el mundo rechaza. Se trata de una situación impresentable y por eso que no vamos a aceptar, dijo, que la compañía se aproveche de esta pandemia para gestionar acciones de las cuales todo Osorno está en desacuerdo. Los Osorninos tenemos claro lo que sucedió acá. Nos hicieron sufrir mucho tiempo y tenían una obligación de importancia vital, vital para toda la ciudad Osorno. Y más encima nos mintieron, nos engañaron durante varias semanas. Y eso yo creo que hoy día tiene que dar una señal muy importante al Estado de Chile para caducar esta concesión en la ciudad Osorno. ¿Por qué? Porque esto va a servir de ejemplo a todo el resto de las concesionarias que existen a lo largo de Chile, que no se van a atrever a no tomar todas las precauciones para entregar un buen servicio y de calidad a todos los chilenos. Tanto el diputado socialista Fidel Espinosa se refirió a la apertura del Grupo Suez de someter en el futuro la controversia a un arbitraje internacional, señalando que sus amenazas son una clara soberbia de la compañía, quien debe reconocer que cometió un error a no modernizar sus sistemas y estar acorde a una ciudad como Osorno. Ellos han señalado que esto es poco menos que una intromisión en hechos que no le corresponden a un Estado. Yo considero que eso es un error inaceptable. Ellos actúan con una soberbia que no podemos permitir. El Estado chileno tiene que garantizarle a sus ciudadanos los servicios. Y para eso existe la superintendencia que tienen que velar para que se apliquen las sanciones que corresponden. Sus amenazas de hoy día demuestran su soberbia. No están actuando con humildad en un momento tan complejo como el que está viviendo nuestro país y ellos debiesen actuar con humildad y decir que se equivocaron, que cometieron errores en vez de estar amenazando con instancias internacionales para judicializar el caso fuera de la frontera de nuestro país. Consultados al respecto desde la superintendencia de servicios sanitarios en la región de Los Lagos, estos indicaron que analizará la presentación jurídica de la empresa y después emitirán su pronunciamiento. Gracias. 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 Gracias.